Bueno, este 2021, básicamente, voy a hacer 10 años en YouTube. Y después de tanto tiempo, después de tanto tiempo, vais a tener merchandising del canal, por aquí. Os cuento lo que ha estado pasando porque más de uno estará diciendo ¡Wow, merchandising del Sonic! No, es merchandising del canal, lo cual es un poco distinto. Cuando veis a la gente utilizar en tiendas como, yo qué sé, la tostadora o Redbubble, cosas de Sonic, no tienen los derechos para usar al personaje, porque eso le pertenece a SEGA y al Sonic Team. Por lo que si estás esperando camisetas de Sonic como tal de la franquicia, no las vas a tener aquí. Porque eso, amigos, es ilegal. Pero eso no implica que no pueda haber merchandising del canal. Después de todo, este señor no es de SEGA. Yo no soy de nadie, soy un espíritu libre e independiente. Así que dejadme que os muestre el merchandising que acabo de crear para el canal. Os aviso que esto es algo que está arrancando y que poco a poco iré añadiendo más. Bueno, pues os presento la tienda del canal, ¡la tienda Sónica! Hola, sigo por aquí. Os cuento, de momento he creado pues un par de diseños o tres, ¿vale? De momento está pues ahí probando. Como muchos sabéis, a mí me encanta la cultura pop, la estética de los años 80 y todo eso. Así que ahora tenéis camisetas y sudaderas de Soy Puticiervo, ¿vale? Con este estilo así ochentero, tope guay. O camisetas que ponga pues Soy Puticierva. Evidentemente, pues depende del género que seáis. Pero como digo, esto no es todo. También tenemos aquí abajo un par de cosillas más que creo que también nos hará más ilusión. Tenemos una taza de Sonic Chernobyl, ¿vale? En la que podemos poner pues varios colores. En las camisetas también, por cierto. Tenemos gris, yo que sé. Y pues de color, pues negro. A mí personalmente, esta es la que más me gusta. Y pues en la taza pone Soy una taza radiactiva. Vamos, por favor, es que fantástica. Y si nos van las tazas, pues tenéis una camiseta en la que pone pues básicamente Soy Sonic Chernobyl. Soy el mejor Sonic. También pues tenéis pues tres colores para la camiseta, evidentemente. Pero diréis, Sergi, ¿dónde está todo eso? Pues en el propio canal de YouTube. Si entramos a mi canal de YouTube, veréis que hay una pestaña llamada a partir de ahora Tienda, donde podréis encontrar todos los artículos. De momento estoy viendo que solo hay tres subidos. Pero si vosotros entráis a la página y pues le dais a este icono de aquí arriba, que no sé por qué sigue apareciendo, le dais y aparecerá el antiguo logo y todo lo que tú quieras, pero tendréis todo el merchandising aquí, ¿vale? Que también os digo, es porque ahora mismo estoy grabando esto y YouTube está actualizando las cosas y está probando todo el tipo de merchandising. Pero que sepáis que en la propia tienda de Tearspring, que es donde YouTube vincula esto, ¿vale? Son empresas que trabajan juntas. Pues podréis encontrar de momento estos artículos y muchas cosas más. Cuando suba algún artículo nuevo, lo publicaré en la pestaña de Comunidad y en mis redes sociales. No sabía si adentrarme en todo este tema del merchandising porque al final, pues bueno, es un poco complicado como todo. Pero vi que mucha gente estaba apoyándolo cuando publiqué una imagen de oye, estoy haciendo esto, ¿sabes? Por probar. Y mucha gente se vino arriba en plan de ostras, yo quiero esa camiseta de puticiervo o tal. Pues ahora tenéis merchandising oficial del canal. Y por si os lo estáis preguntando, sí, es envío internacional. Así que, ¡a darle! Yo creo que de momento está bien, tenéis unos seis artículos para comprar y como digo, iré subiendo más y actualizándolos con el tiempo. Así que, bueno, chicos, si se vais un poco perdidos con el tema de dónde encontrarlo y tal, pues no os preocupéis, en la descripción tengo un enlace directo para la tienda de merchandising. Y nada más, simplemente quería hacer un vídeo rápido informando, pues, de eso. Así que me gustaría saber vuestra opinión y tal, y si queréis aportar ideas y todo eso, pues estaría genial, ¿de acuerdo? Así que nada, Sergi y Ansegasonic se despide. ¡Hasta pronto! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!